Bueno, es nada, con Dai queríamos agradecerle a una persona por la perseverancia, por la predisposición, por la entrega, porque sabemos que los chicos no saben, pero en el mundo de los grandes todos tenemos muchas responsabilidades, hacemos muchas cosas, los que son mamás, las mamás de algunas trabajan, cuidan, crían a sus hijos, se ocupan de la casa, los papás salen a trabajar, bueno, muchas obligaciones, y sin embargo, atrás de todo eso siempre, esta persona está predispuesta para la institución, es una mamá de la institución, y le queremos entregar un presente a María Cecilia Velázquez por todo el apoyo que le brinda a todos los propios, condiciones, con diversidades, especiales, que están pesados, no se imaginan, quizás lo descomandos, pero siempre está presente que no hay duda para la institución, que no ha demostrado que es muy valiosa, y a los profes, que se rinde el aplauso para anunciarle todo lo que hace la institución, y a todos los profes, y a Dayana, y a Dios. Y a Dayana, y a Dios. Y a Dayana, y a Dios.